Es un tema que definitivamente nos toca a muchos, así que vamos a profundizar sobre este tema con el experto en finanzas, Carlos Guamán, al que recibimos con mucho gusto, como siempre. Señor Guamán, ¿cómo está? Aquí muy bien, Borja, así con tantas noticias positivas por todos lados y parece como es un premio a los morosos, ¿no? Efectivamente, de eso me gustaría hablar con usted porque usted dice que son buenas noticias, pero claro, hay una crítica aquí que dice que son medidas que están ayudando solamente a las personas que no cumplen los pagos, que no cumplen con los tiempos. ¿Cuál es tu opinión? Esa es una de las cosas, ¿no? Que se le está premiando a la persona que no puede pagar las cosas a tiempo, pero no se le ayuda a la persona que sí hace el esfuerzo y de pagarlo lo que es mes con mes. Entonces, estos son un tipo de políticas que el presidente Biden quiere ayudar a las personas que no tienen dinero, pero al mismo tiempo no están ayudando al que sí hace el esfuerzo necesario. Ahora, según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, Carlos, fíjese usted porque dicen que durante más de una década los gigantes de estas tarjetas de crédito se han aprovechado de esa, lo llaman laguna legal, para cobrar, dicen, miles de millones de dólares en comisiones basura a los consumidores. Cuéntanos, por favor, entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que va a pasar, Carlos? Se les va a complicar y se les va a ir la gallinita de los huevos de oro porque todo ese dinero que podían cobrarlo anteriormente se les va a reducir solamente a 8 dólares. Entonces, los bancos van a reportar menos ingresos ya que se les va a ir todo ese dinero de ley fee que tenía. Pero eso sí, no te confíes tú, porque el banco a lo mejor te sube los intereses. Eso sí, tu FICO score aún así se puede ver perjudicado. Pero lo más importante es que tienes que entender cómo se utiliza el crédito, el sistema financiero y que no te pases de lo que puedas gastar al mes. Carlos, ¿y podrían hacer eso? Es decir, ¿podrían bajar por ley la penalización que cobran a solamente 8 dólares? Pero los bancos podrían decir, bueno, pero si usted no paga a tiempo, en vez de un 6% de interés, le voy a poner ese dinero a un 12%. ¿Podrían hacerlo o tendría el cliente que previamente firmar esa autorización para aceptar esas cláusulas y esas normas? Es que las reglas del juego las tiene el banco, porque los intereses son variables. Ellos tienen un límite mínimo que lo pueden cobrar, pero lo máximo no hay. Entonces, ellos podrían subirle ese pago, y no solamente a los que no pagan a tiempo, sino que también se irían con los que sí pagan a tiempo, porque tienen que recuperar ese dinero. Al final de cuentas, es una empresa que quiere ganar dinero y tiene que recuperarlo de una u otra forma. Así que eso es lo que a veces queda la controversia. Por ayudar a uno, se perjudica toda la economía. Y claro, precisamente esa es parte de la crítica de un grupo del sector que afirma que muchos de estos usuarios de tarjetas, y ojo, no solamente a los morosos, sino todos, podrían ver aumentados esos tipos de interés. Y ojo, porque hablan también, Carlos, de tener disponibilidad de crédito reducido. ¿Cómo es eso? Lo que tratan es también de que no tengan tanto crédito para que esta gente no se endeude. Entonces, usted puede ver automáticamente que su límite, un ejemplo, si lo tenía 10 mil dólares, se lo bajen a 7 y después a 5 y después a 3, para que usted no se pase, ahora sí, de su presupuesto, ni de la raya, y de esa manera te van limitando cuánto puedes utilizar. Y los bancos lo pueden hacer en cualquier momento. Fíjate que hay un refrán que dice que la casa siempre gana, ¿no?, cuando hablamos de un casino. Y siento que en el sector de los bancos también es difícil poder decir al banco que no gane siempre en la ecuación. Por eso me gustaría, porque la asociación de banqueros estadounidenses dice que está considerando para contraatacar estas nuevas normas, revertirlas después. ¿Podrían revertirlas o no? Quizás puede cambiar. Entonces, las reglas del juego siempre se están moviendo. Y los bancos siempre tienen también sus políticos a favor y sus lobbies también que les pueden asistir para que esto se vaya mejorando. Y todo depende de quién vaya a estar ocupando la Casa Blanca el próximo año y de esa manera pueden otra vez cambiar. Así es que lo que mejor usted puede hacer es tome el control de sus finanzas, controle muy bien sus números para que usted pueda tomar la mejor decisión. Y no se confíe ni del gobierno ni del banco porque ellos están mirando a cada quien para su favor. No, y justamente esto sucede cuando se está reportando un uso excesivo de las tarjetas de crédito en la mayoría de los hogares estadounidenses. Así que definitivamente, siendo o no partidista, va a ser una medida que ayude a muchas familias que quizás estén experimentando por algún tipo de problema financiero. Mientras tanto, Carlos Guamán, gracias por habernos acompañado una vez más. Te mandamos un abrazo. Igual manera, Borja. Gusto saludar. Gracias, Carlos.